Bueno, indicarles que el Instituto Tecnológico San Germán, como todos los años, este año nuevamente estamos ya con las intuiciones. Las carreras que estamos ofertando son agropecuarias y mecánica industrial. Estamos previendo para este año aplicar nuevas carreras, Dios mediante, es que a veces siempre es un poquito complicado, pero este año sí estamos ya poniéndonos como meta de abrir nuevas carreras por la alta demanda también de estudiantes que existen en nuestro municipio. En todo el sentido, las carreras que estamos pensando hoy en este año son veterinaria, industria de alimentos, de momento se han dos carreras, según la empresa que se ha realizado acá en nuestro municipio. Nos comentaba también de que los grupos habrían sobrepasado las expectativas. Así es, agropecuaria ya desde el año pasado hay una alta demanda y comentarles que ya agropecuaria completó los grupos. Incluso estamos pensando en abrir paralelos, ¿no?, porque tenemos bastantes impuestos. Y esperamos que las autoridades, las autoridades nos autoricen. Entonces este año estaríamos abriendo un paralelo para agropecuaria, justamente porque hay mucha demanda en estudiantes. Ahora, el tema de las nuevas carreras, ¿cómo ha nacido esta iniciativa de impulsionar en estas nuevas áreas? Bueno, también viendo lo que nuestro gobierno está impulsando, lo que es la industrialización. Entonces estas dos carreras enfocan a esa meta que tiene nuestro sistema de gobierno. ¿no?, entonces pensando en eso también nosotros como instituto, fortalecer, sobre todo también meternos, como dicen, ¿no?, en lo que es esta dinámica de nuestro país, de que debe crecer, debe ser un país que produzca, que industrialice. Entonces en ese sentido, estas dos carreras se piensan abrir, ¿no?, para los jóvenes que quieran estudiar, industria de alimentos, veterinaria y otras carreras comerciales que están todavía en estudio, ¿no? ¿A partir de cuándo sería la realidad de esta propuesta? El primero de febrero vamos a trabajar en estos proyectos y pienso que en mediados del año tendremos noticias y si Dios quede para el año ya estaríamos con estas carreras, ¿no?, implementadas. ¿Cuál es el perfil profesional que tienen estas carreras? Bueno, industria de alimentos, ustedes conocemos muy bien, nuestro municipio es un productor de la parte agropecuaria, produce bastante lácteos, producimos el cítrico, entonces esta carrera se adecua a esos perfiles que necesita nuestro país, ¿no? Ahora, actualmente continúan abiertas las inscripciones, números, de referencia. Sí, para agropecuaria, como les comentaba, ya está ya completo el cúco, actualmente estamos inscribiendo para mecánica industrial, todavía tenemos espacio, y como las inscripciones son hasta el 16 de febrero, pues hasta esa fecha vamos a estar inscribiendo, siempre y cuando no complete los cúcos. Si se completan, ya estaríamos también cerrando esas, ya esperando la fecha de inicio de clases, que sería el 19 de febrero. ¿Los estudiantes dónde realizan las prácticas? Las prácticas las realizamos en el mismo instituto, nosotros tenemos áreas de reproducción, en el caso, por ejemplo, de la parte pecuaria, tenemos ahí nuestra lechería, tenemos nuestra área de piscicultura, tenemos área de apicultura, también tenemos el área de avicultura, entonces lo realizamos en nuestro mismo instituto porque tenemos esos módulos incrementados, ¿no? Y otras actividades, como participar en ferias y otras, entonces salimos, ¿no?, a diferentes localidades o instituciones donde se realizan estas actividades para complementar, ¿no? ¿Mecánica industrial? Mecánica industrial, por lo general, se suele ir aquí a Montero, donde tenemos el ingenio Babilá, también tenemos ahí nuestro taller que está ya medianamente equipado, entonces se hace ahí, ¿no?, toda la parte de tofnería, sobradura, ¿no? ¿Informaciones y cuáles son los beneficios que ofrece el UPSA a los estudiantes de Yetacán? Bueno, el estudiante que él vive en el Instituto Tecnológico San Germán tiene muchos beneficios. Primero, que en tres años él sale profesional con su título en mano. Después también son carreras que se implementan el 70% de práctico y 30% de práctico, ¿qué quiere decir? Que se hace más práctica para que el estudiante salga competente en esas áreas que él estudia, ¿no? En el caso de agropecuaria, por ejemplo, aprende a aplicar distintas direcciones, curaciones. En la parte de mecánica, pues el estudiante de mecánica aprende a soldar, aprende a tornear, aprende a solucionar problemas eléctricos, tanto nuclearios como industriales. Y, sobre todo, que son dos carreras que tienen bastante demanda laboral, ¿no? ¿El nivel de profesionalización que tiene y que ofrece el UPSA? Son tres años de estudio, ¿no? Ellos salen como técnicos superiores que están marcado como carrera de educación superior con la opción de poder continuar, ¿no? En las universidades que tomen en cuenta o les puedan convalidar su materia, lo pueden hacer, ¿no? De momento, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con la Juni para que nuestros estudiantes puedan hacer diplomados, ¿no? Especializarse más en un área. Puede ser educación superior, puede ser ganadería y otras áreas que ofrece para poder el estudiante también perfeccionar su conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí.